Si tenemos un sistema de control en lazo cerrado y este está representado a través de las variables de estado, nosotros además de estar interesados en seguir la referencia, también nos interesa el conocer y saber cómo rechazar los posibles disturbios que ingresan a la realimentación de estados y eso es lo que abordaremos en detalle en el video del día de hoy. Hola que tal controleros y controleras, bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducacion.com Quien les habla en este momento es Sergio Andrés Castaño Giraldo y si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a que veas todo nuestro curso de sistemas dinámicos lineales simplemente con darle clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. Continuemos estudiando la realimentación de estados del tipo servo integrador y para este caso veamos cómo rechazar los disturbios o perturbaciones. Comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Antes de comenzar, si te diriges a la descripción de este video donde dice mostrar más, tendrás acceso a todas las marcas de tiempo para que saltes al minuto que te interesa y lo más importante, aquí los links de información, puedes ir donde dice códigos e información del video simplemente dándole clic ahí. Aquí llegarás a la entrada de control por realimentación de estados con integrador tipo servo donde verás toda la documentación escrita y al final podrás descargar todos los códigos que veremos en este video. Veamos cómo hacer la realimentación de estados para el rechazo de perturbaciones. Ya veamos que el uso de una acción integral dentro del lazo directo del sistema de control, además de garantizar un error nulo en el seguimiento de referencias constantes, o sea, referencias del tipo escalón, esta acción integradora también le dará al sistema la propiedad de poder rechazar perturbaciones en el régimen permanente. Para demostrar entonces esta propiedad vamos a considerar un sistema de control SISO de una única entrada y una única salida sujeto a una perturbación aditiva en la entrada del proceso. Para eso tenemos el siguiente diagrama de bloques en lazo cerrado donde tenemos nuestro controlador, tenemos la planta y vemos que tenemos aquí una perturbación aditiva que es WT, que estará entrando al lazo de control y perturbando la señal controlada que en este caso es YT. La idea entonces es que este controlador tendrá que tener la capacidad de poder rechazar dicho disturbio. Suponiendo entonces una representación por variables de estado del sistema ampliado, quiere decir que vamos a incluir el integrador en el lazo directo. Ya veamos que es importante incluir este integrador para poder cumplir con el teorema del modelo interno que es muy importante en la teoría del control tanto para seguir referencias como para rechazar perturbaciones que si no has visto ese vídeo que estás esperando para que lo veas hoy mismo porque necesitas entender ese concepto dándole clic a esta tarjeta. Vamos a ver entonces que el sistema ampliado puede ser representado por la siguiente ecuación de estado, donde tenemos el X ampliado que ya lo veníamos abordando en vídeos anteriores, será simplemente la A ampliada que multiplica al X ampliado por el vector de entrada que es B ampliado, pero en este caso el vector de entrada además de recibir la señal U también recibirá la señal de perturbación WT. Y por último, como esta es la ecuación de estado del lazo cerrado, pues tendremos aquí EA que es el vector que acompaña la señal de referencias. Sabemos que la salida simplemente viene dado por C ampliada por el vector de estados ampliados. Esta ecuación es bastante importante, ya la habíamos visto y detallado cuando vimos la realimentación de estados del tipo CERBO. Si no has visto este tipo de control, pues te lo voy a dejar en esta tarjeta para que no te pierdas y puedas entender todo lo que estamos viendo aquí en el rechazo de perturbación. Por último, sabemos que la ley de control para este tipo de sistema es simplemente la ganancia KA que multiplica a los estados. Sabemos que aquí la ganancia KA simplemente contiene la realimentación de estados y también contiene la ganancia integradora o la ganancia FITFORWARD. Reemplazamos entonces la ley de control aquí en UDT. Si hacemos ese reemplazo, vamos a llegar entonces a la siguiente ecuación en espacio de estados del lazo cerrado de mi sistema. Simplemente tendremos aquí nuestra matriz dinámica A menos BK que multiplica a los estados más la referencia más un término que nos involucra la perturbación aditiva que entra al sistema. Por último, pues la salida no se ve modificada. Entonces esta será nuestra ecuación. Si tenemos aquí entonces nuestra ecuación en lazo cerrado, simplemente esa ecuación representa todo este sistema representado por variables de estados donde estamos haciendo una realimentación de estados y le estamos adicionando aquí esta ganancia aditiva que es la ganancia del FITFORWARD que viene aquí también del lazo integrador. Entonces sabemos que por tener este integrador aquí, sabemos que si colocamos una señal del tipo escalón aquí, pues la señal de controlada conseguirá llegar a la referencia. Y vamos a ver que también gracias a esa acción integradora, todo disturbio del tipo constante o disturbio del tipo escalón, pues también será rechazado. Y veremos que si el sistema en lazo cerrado en el espacio de estado del diagrama anterior, se representa por medio de una función de transferencia o una representación entrada-salida que sea equivalente a este diagrama, que consiga relacionar la señal de perturbación UV. Vemos que UV es lo que le está entrando aquí a V, que simplemente UV será la suma entre U y W, con la señal de salida Y. Entonces queremos una función de transferencia entre UV y Y, considerando entonces que esta realimentación sea menos K1 por X. En ese caso nosotros sabemos que para poder representar una representación en el espacio de estados a función de transferencia, simplemente la función de transferencia será una división de polinomios del numerador NDS y el denominador DS, que viene dado simplemente por la matriz C, que multiplica a SI menos A barra, todo esto invertido, que multiplica a B. Y sabemos que A barra simplemente es la ecuación de lazo cerrado, que es A menos BK1 en este caso. Pasando todo a función de transferencia es como si tuviéramos este sistema, donde vamos a considerar inicialmente la referencia igual a 0, porque estamos analizando la señal de perturbación. Entonces si consideramos esta referencia como 0, es como si esta parte no existiera y simplemente la realimentación vendría directo aquí al integrador, que yo lo puedo representar en el dominio transformado de Laplace como 1 sobre S. Tendríamos aquí el K2, y entonces si analizamos la señal de perturbación, para poder obtener la función de transferencia simplemente G de W hasta Y, por eso es G de W Y de S, simplemente la división entre Y, que es la salida sobre la entrada, en este caso estamos considerando la entrada de perturbación WS. Simplemente si ustedes hacen aquí ese diagrama de bloques, verán que sustituyendo obviamente G de S, como la división de dos polinomios N sobre D, me va a dar que va a dar NS que multiplica a S, que viene del integrador sobre N de S por K2 por D de S por S. Entonces aquí hemos reducido todo este diagrama de lazo cerrado, obviamente considerando que no tenemos referencia, entonces vendría aquí directo, y obtendríamos esta función de transferencia. Ahora si nosotros aplicamos el teorema del valor final a esta ecuación, podremos notar que cuando estemos aquí en régimen estacionario, o en régimen permanente, la perturbación se volverá cero aquí en la salida. Básicamente lo que estamos diciendo es que si colocamos S igual a cero, porque es lo que nos dice el teorema del valor final, si hacemos ese límite cuando S tiende a cero, veremos que la función de transferencia de G de W para Y también será cero. Si no sabes en qué consiste el teorema del valor final, pues también tenemos un video en este canal de control, simplemente dándole clic a esta tarjeta, entenderás y verás varios ejemplos sobre el teorema del valor final. En este caso lo que está entrando por W, la señal del tipo escalón o constante, que entre por aquí la idea es que aquí en Y de T pues no se vea, no se vea reflejado en el estado estacionario, es decir que sea cero. Para nosotros decir que efectivamente tenemos un rechazo de perturbación en nuestro sistema de control. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo que vimos en el video de realimentación de estados, que no estaba en la forma canónica controlable, que es exactamente el mismo ejemplo que habíamos visto en otro video también, que era el video de la realimentación de estados tipo cero. Si de casualidad quieres ver cómo solucionar este problema paso a paso, porque ya lo vimos en videos anteriores, te lo voy a dejar aquí en esta tarjeta para que veas cómo programamos ese ejemplo paso a paso y veas cómo fue su solución. En este caso simplemente, como ya está programado este ejemplo y ya obtuvimos su solución, lo que vamos a hacer ahora es en la simulación, vamos a adicionar un disturbio del tipo escalón, en este caso ese disturbio tendrá una magnitud de 1.5 y ese disturbio lo ingresaremos en el segundo 15 para ver si efectivamente al ingresar o colocar en el lazo directo un integrador, o sea que convertir nuestra realimentación de estados en el formato tipo servo, consiga rechazar o consigue rechazar ese disturbio WT. En este caso entonces como ya tenemos la solución de este ejemplo, vamos a adicionar el disturbio y lo vamos a hacer tanto en MATLAB cuanto en Python para que ustedes comparen los dos códigos como lo hemos hecho a lo largo de este curso de control por realimentación de estados. Aquí tenemos entonces los dos ejemplos, simplemente es lo mismo, realimentación de estados del tipo servo con rechazo de perturbación. Al lado izquierdo tenemos el Python, donde habíamos importado todas las bibliotecas, eso ya lo habíamos detallado en un video anterior. Aquí simplemente creamos nuestro sistema, que es el del ejemplo, lo mismo hacíamos aquí en MATLAB, creamos el sistema, y aquí simplemente entonces hacíamos el sistema aumentado, donde agregábamos el integrador, el estado que viene por causa del integrador, que viene dado por esto. Recordemos que aquí ahora ya estamos adicionando la etapa de la perturbación, que es lo que nos interesa ver, cómo rechazar la perturbación. Aquí entonces simplemente creamos estos vectores, que en MATLAB también los pudimos crear aquí fácilmente, y con el comando place en MATLAB, pues simplemente obtuvimos cuál es la realimentación de estados para ese sistema. Aquí en Python, pues también lo hicimos a través del comando place, que todo se logra gracias a la librería del control.matlab, que nos trae Python, donde podemos usar exactamente los mismos comandos que usamos en MATLAB, los podemos usar en Python. No todos los comandos obviamente, pero sí gran parte de los comandos. Ahora simplemente hacemos enlazo cerrado. Recordemos que en enlazo cerrado ahora va a aparecer una parcela, que va a acompañar esa nueva entrada, porque ya este sistema es un sistema que tiene dos entradas. Una entrada será la referencia, y la otra entrada será obviamente la perturbación. Entonces en este caso nuevamente habíamos hecho aquí la realimentación de estados, habíamos asignado estos polos, y aquí simplemente creamos el sistema enlazo cerrado. Estoy pasando súper rápido, porque esto ya lo explicamos detalladamente en el video anterior. Aquí lo importante a tener en cuenta, entonces será aquí en el sistema de lazo cerrado, que es lo único que difiere del ejemplo visto en el video pasado. Por ejemplo, aquí en MATLAB, ya teníamos el AF, que corresponde a la matriz dinámica en lazo cerrado, que es A menos BK, pero aquí ahora en la entrada, el vector de entrada, además de incluir el vector, en este caso EA, también debemos incluir este BA, que viene producto de la referencia. Recordemos que esta referencia viene multiplicando a la matriz ampliada B. Entonces simplemente creamos aquí ese vector, entonces será una matriz con dos columnas. Aquí en Python, para ingresar ese vector, simplemente colocamos en la biblioteca NumPy, NP, HStack, y colocamos entre doble paréntesis, A, B. Y vemos que aquí B, entonces queda con dos columnas. La primera columna corresponde a EA, que hace parte de la referencia del tipo escalón, y la segunda columna simplemente es el vector B ampliado, que ese vector B ampliado, entonces como lo veíamos en la ecuación, es el que irá a multiplicar nuestra señal de perturbación. Es lo único que cambia en este código, la inclusión de ese sistema, entonces para el lazo cerrado, para que en el lazo cerrado, pues ya considere esa perturbación aditiva. Luego entonces aquí ya creamos un vector de tiempo, donde vamos a contar desde cero hasta 30 segundos, en este caso con incrementos del 0.1, hacemos lo mismo aquí en Python, con el line space, analizamos, también creamos aquí un vector, que contendrá toda la referencia, que simplemente es el vector R, de uno hasta LT, LT simplemente es la longitud de T, entonces simplemente es un vector todo lleno de unos, y vamos a crear un vector con la perturbación, ese vector la llamamos W, vamos a decir que W desde 1 hasta 150, como estamos haciendo incrementos de 0.1, simplemente 150 sería hasta el segundo 15, que habíamos dicho que en el segundo 15 iba a ingresar la perturbación, entonces hasta el minuto 15, no le colocamos perturbación, lo dejamos en 0, y del minuto 15 hasta el minuto 30, le colocamos una perturbación de magnitud 1.5, entonces ahí estamos colocando una perturbación del tipo escalón, aquí en Python hacemos lo mismo, pero en este caso nuevamente usamos numpy, y punto HStack, y en este caso llenamos de 0, como tenemos un vector de tiempo con 100 datos linealmente espaciados, entonces los primeros 50 datos, que nos va a dar hasta el segundo 15, los llenamos todos con 0, para eso usamos numpy.ceros, coma, y ahora con HStack simplemente estamos adicionando a la derecha, o de este vector W, otro vector lleno de unos, con los otros 50 datos, para completar este vector de 100, sin embargo, como esto es un vector lleno de unos, lo multiplicamos por la magnitud del escalón, que será nuestro disturbio, en este caso 1.5. Por último aquí, por ejemplo en MATLAB, creo una señal de entrada, que va a contener las dos señales de entrada, que contiene la referencia en R, punto y coma, para que lo cree abajo, para que cree una matriz, de dos filas y 300 columnas, y abajo entonces coloco la señal W, y aquí para hacerlo en Python, simplemente lo llamé como INP, y en este caso para ponerlo aquí abajo, como lo hice aquí en un punto y coma, pues se utiliza el de numpy, el punto VStack, nuevamente coloco el R, coma W, y por último pues, debo transponer aquí esta señal, para que me lo acepte, la simulación, por último entonces, simplemente utilizo el comando de simulación, que es lsim, llamo el sistema enlazo cerrado, que era exactamente el mismo visto, en el vídeo anterior, solo que ya le adicionamos, la perturbación, llamo ahora si la entrada, que serán las dos entradas, tanto la referencia, como la perturbación, y procedo a graficar, si le damos simular, vemos como funciona, él va y busca la referencia, porque tiene un integrador, en el lazo directo de control, y al minuto 15, entra una perturbación de 1.5, vemos que el sistema, vuelve y la rechaza, y nuevamente se vuelve cero, o la perturbación es rechazada, en régimen permanente, aquí en un pane hacemos lo mismo, utilizamos el comando también lsim, llamamos el sistema enlazo cerrado, colocamos esta entrada, que contiene tanto la referencia, cuanto la perturbación, y el vector de tiempo t, y aquí simplemente pues graficamos, usando el plt, el plotlib, y vemos que exactamente, entonces tenemos la misma respuesta, saben que todos estos códigos, pueden descargarlos en el sitio web, por lo tanto, si quieres seguir aprendiendo, sobre control, suscríbete a este canal, para que no te pierdas ningún vídeo, te hago la invitación, para que veas nuestro curso, de control, por variables de estado, que te matricules, a nuestro curso de Simulink, para que aprendas a ser controladores, en ese software, y nos vemos, en el siguiente vídeo, que estén muy bien, hasta luego, en el próximo vídeo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!